Nosotros primero llegamos 25, 30, pues 50 y así, hasta que llegamos, más hijos llegamos como 200 hombres que tenemos nosotros. Por ahí siempre nos ayudaron las personas, también nos ayudaron, es que nos colaboran pero no hay allá de la fin, de esos lados del campo no, de la parte de abajo. Manejamos fundación, el Copey, lo más colorado, estuvimos en Vallelfat, estuvimos en Bailita, fue a por todos los pueblos de Atu y Uta. La gente nosotros era puro campesino, que estaban con nosotros, lo que le dio era rato, gente que estaba maltratada de los mismos guerrilleros. ¿Sí me entiendes? Sí. Y yo, ¿qué le digo? Nosotros teníamos dos de los bar y dos de los helén, ¿me entiendes? Nosotros, yo lo mantenía para allá, para la zona, para atrás, para ellos, porque ya eran los que conocían arriba a la otra guerrilla. Pero aquí en Santa Marta, yo, yo, por ahí, miren, ¿qué le digo? Sí, señor, porque fue que resulta que yo mandé al hijo mío a hacer un curso allá, pues ya ahí fue. Cuando él vino de allá, ya sí dieron la orden de destruir la UP. El peor de la UP, ¿qué cogieron? Que lo matáramos, porque era contrario a nosotros, porque eran con la guerrilla. Sí nos tocó matar un poco, siempre matamos unos varios. ¿A quiénes? Que se recuerde de... Ya yo ya no me acuerdo porque tantas veces que he repetido esa injusticia y paz, ya, la verdad, que por darme nunca como lo hice. Pero siempre matamos unos varios. Pero era por orden de vida, delicado, castaño, que nos mandaron a hacer eso. Entonces nosotros tocaban que hacerlo porque no nosotros vendían ni negociaciones. Nos tocaban colaborar eso también. Que nos tocaban. Hasta el 96. Ya yo acá caí preso, y un nuevo día. Pero ya caeron mis hijos. Yo rigo a nombre del cargo de la... Yo como después de allá me volé aquí de la casa, que yo tuve preso aquí y aquí me vió. Gracias.